porque la vía era una sola y tranvías andaban 12 diariamente dos quedaban adentro para reposición en caso de necesidad o alguna reparación y otro estaba para salir en caso de auxilio y si vos venías por una sola vía en el momento que se quería venir sin tener en cuenta el horario del otro que iba al otro que venía te encontraba en el medio a dónde iba a salir no tenía no tenía salida para eso había siete lugares que se llamaban cambio de vía uno lo teníamos en calle hueve acá cerquita donde estamos otro lo teníamos enfrente a la feria municipal en calle salta otro lo teníamos en calle corriente y no voy a otro lo teníamos en calle ribadario frente a la escuela en calle rival frente a la escuela centenario otro lo teníamos en calle gualeguaychú a unos metros del hospital san martín otro teníamos en calle urquiza antes de llegar a concordia no sé si me estoy olvidando de alguno me parece que otros teníamos pasando las cinco esquinas pasando ya para para el lado de de lo que eran antes los corrares donde estaba el matadero municipal que hoy está la comisaría tercera en alma fuerte arriba pero vos tenías que llegar exactamente en el momento preciso para cruzarte con el otro tranvía que venía en sentido contrario si no era muy difícil salir de la situación no 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 no